Si hay algo importante que puedes hacer en la vida, es invertir tiempo en oración por la vida de Kevin. Invertir tiempo en clamar, en interceder en fe por la vida, por el alma, por la salvación de Kevin. Deja toda actividad y ponte a orar por su salvación. Cuando tú entiendes lo que significa el valor del alma de Kevin, tú sueltas toda distracción y te enfocas en orar. Quitas de tu mente todo pensamiento limitante y te levantas a hablar la palabra, a proclamar, a interceder, a clamar delante del Eterno por la salvación de Kevin. Por la salvación de Kevin. Recién hablaba con unos amigos y uno de ellos decía, si realmente las personas aman a Kevin, van a orar por él, van a interceder enfocadamente, diligentemente. Y esa es la invitación que te hago a ti ahora, a orar, a clamar, a interceder por el alma de Kevin, por su salvación. Aleluya. Aleluya. Orando para que tú, cuando te encuentres con Kevin, ministres la palabra a su vida. ¿Y cómo oirán si nadie les predica? ¿Cómo va a oír Kevin si tú no te paras en la verdad de la palabra y le hablas la palabra que edifica, que cambia, que transforma la vida de Kevin? Es tiempo de dejar toda distracción y entender que hay un propósito eterno al orar por Kevin. Así como Yeshua se dio por entero para salvarnos, así también ahora nos damos por entero en la oración de Kevin. Porque entendemos lo que significa que un alma sea liberada. Entendemos lo que hizo Yeshua por nosotros cuando fue colgado en el madero. Entendiendo eso, oramos, clamamos, adoramos al Señor. Lo adoramos, glorificamos su nombre. Damos gracias por salvación en la vida de Kevin. Aleluya.